Creemos que somos del verde y del azul, que vivimos con la pureza de la tierra roja, que somos capaces de contemplar la naturaleza como nadie en el mundo. Creemos que vivimos la libertad, el agua, las aves, los bichos, los árboles, los dueños del monte, de la selva. Creemos que somos privilegiados de tener el entorno natural más hermoso del planeta. Los senderos, las cuevas, los arroyos, el sonido que te envuelve, que por más que cierres los ojos, sabrás que estás aquí. Porque los sentidos se despiertan, se potencian. Creemos que somos únicos, que no hay nada más libre y vivo que nuestro verde. Somos misiones, somos la furia y el encanto de la naturaleza viva. Somos el pensamiento de los que vinieron. Somos el paisaje y los olores que se llevaron y guardaron en lo más profundo de sus historias. Creemos que podemos ser una maravilla para todos ellos, los que vinieron y los que vendrán. Todos tenemos misiones. Creemos en vos. 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 Gracias.